Esta herramienta, por tanto, que estamos presentando hoy creemos que va a tener su importancia no solamente porque los municipios van a poder ver cómo están evolucionando las emisiones de los gases en cada uno de los municipios, sino además porque los técnicos municipales van a poder llevar a cabo esas simulaciones, con lo cual va a ser importante para el municipio.